Una vez más la juventud granmense volvió a dar muestras de patriotismo y compromiso. El frío de las últimas noches se evaporó en una velada en la que estudiantes universitarios y de la enseñanza media, junto a jóvenes trabajadores de los diferentes sectores, protagonizaron un campanazo para reafirmar el respaldo de las nuevas generaciones de cubanos a la revolución. Al improvisar la tribuna habilitada frente al centro comercial las novedades de la capital provincial, subieron cantantes, declamadores y oradores quienes ratificaron con voz vibrante la convicción de lucha, posición de resistencia y valor de los hijos de esta tierra del oriente cubano. Hoy hemos venido aquí y eso es lo que estamos haciendo, dando el sí por la revolución, dando el sí por Cuba y por supuesto expresando también todo lo que sentimos de la manera en que nosotros solamente lo sabemos hacer, que es con el arte, demostrando nuestra cubanía. Estoy reafirmando mi compromiso con la revolución, mi compromiso con un joven martiana, mi compromiso con el legado que me dejó Fidel. Acompañados por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, entre los que se encontraba Federico Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Granma, los bisoños condenaron el llamado Movimiento de San Isidro y las manifestaciones mercenarias de quienes pretenden doblegar a un pueblo con la fuerza del odio y subvertir el orden interior en la isla. Todo el cubano digno que realmente defiende nuestro país tiene que estar en actos como este. No le podemos dar cuartel, no le podemos permitir a nadie que venga a destruir lo que con tanto sacrificio nuestro país, porque somos todos y todas, hemos construido. Los revolucionarios cubanos jamás nos vamos a rendir, no importa a dónde vengan los tiros, no importa cuáles sean las insinuaciones que se nos hagan, no importa cuáles sean las intenciones o las malas intenciones que tengan los enemigos de la revolución cubana, nosotros vamos a estar aquí para dar batalla. Banderas de la estrella solitaria del 26 de julio, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media hondearon en la velada en la que se reafirmó el compromiso de la juventud cubana, heredera del pensamiento martiano y fidelista con el presente y futuro de la nación. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.